Aunque no sepas mucho de mi Disputa estoy orando pa' ti Pa' compiarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda De un chuchado de ti Amigo, corre, vete de aquí Que esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Pa' mi es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Pa' mi no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Caballando así Mami ya no soy un caballero Al final me convertí en lo que me hicieron Pusimos el camado en esa valla Que aguantaba todas las olas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome ¿Por qué yo sostiene? Porque yo sostiene eso quien te hacen ser Esas a las que tú llamas amigas Yo te quiero libre con o sin dinero Ven, sé que no es lo mismo Me voy hablando bien Sé que estás cerquita y no vas a volver Pero si va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen na' Las noches que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperando Porque aún sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Esto es una locura Y no se me curan esas ganas de ti Mami, es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la cura Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Mami, no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Que lo dejemos así Yo sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Que lo dejemos así Mami, no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Aunque no sepas mucho de mí Disculpa, estoy hablando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Gracias por ver el video